¿Qué es la relación de pareja con el extranjero? ¿Qué es la relación de pareja con el extranjero? El diseño, los estilistas, las peluquerías, las barberías, el protocolo, el diseño de interiores, los arquitectos. Si les corresponde capacitarse en algo de eso o quieren empezar estudios o iniciar relaciones emocionales con personas de otros países, póngale la firma que está muy bien ubicado. Virgo no tiene ningún factor ahora pero tiene todo el triángulo de tierra y eso me encanta. ¿Por qué? Porque Virgo que es tan estructurado tiene que aflojar ahora un poco más en su parte emocional, en su vida sexual también. Porque tienden a ser muy complicados en ese tema y por las tantas cartas que he hecho en lo largo de casi 50 años, sé que Virgo es el signo de la prudencia, el decoro. Claro, uno puede ser Virgo ascendente escorpión y entonces es otra historia. Pero por lo general ustedes ahora están en un proceso de transformación muy, 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 muy favorable. Y en temas terrenales, aquello que tenga que ver con los seguros de vida u operaciones que se quieran hacer, involucrarse con su salud, cirujanos y temas de ese talante, sería muy bueno. Y en especial si ustedes son médicos, qué buena oportunidad la que tienen ahora para ampliar el consultorio o en el lugar donde trabajan. Y si lo que quieren es dejar de trabajar donde están, también lo pueden hacer. Libra tiene la visita de Marte y a Marte no le gusta mucho estar en Libra. Porque siendo el dios de la guerra y Libra la paz, ¿qué será lo que tienen que hacer ustedes ahora? ¿Dejar tanta guerra y alimentar un poco más el equilibrio de Libra y la armonía? Sería ideal. Eso es parte del proceso que ustedes tienen que hacer ahora. O sea, verse de una forma más directa y en especial si tienen algún problema con alguno de sus hermanos o van a firmar papeles en estos días o tienen que hacer alguna mudanza. Sepa lo que están haciendo porque ya dijimos que a Marte no le gusta mucho estar en Libra. Escorpión tiene ahora al Sol, claro, está allí y a Mercurio. El Sol y Mercurio son muy afines porque al fin y al cabo Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Todos nacemos con Mercurio, un signo antes de nuestro Sol, en el mismo signo o un signo después. Por eso el Sol está ahora en Escorpión junto con Mercurio. Y allí hay un muy buen trueque en donde Mercurio siempre sale triunfando. Es decir, Mercurio que es la inteligencia, ustedes ahora pueden brillar mucho más, ser mucho más luminosos con sus ideas y lo que están proponiendo. Sería fantástico que ustedes tuvieran la oportunidad en este momento de aliarse con otro tipo de personas porque el éxito lo tienen garantizado. Y la casa donde ustedes más pueden triunfar ahora es en agrupaciones, en agruparse con otro tipo de personas. El resto de signos en un momento. Gracias por ver el video.